Bueno chicas voy a estar utilizando este que es un consomé de pollo Voy a estar utilizando una cucharada de lo que es margarina Y aquí a ustedes pueden poner la verdura que ustedes quieran Yo lo único que puse fue chile rojo o pimiento rojo Y cebolla picada Y también voy a estar utilizando este arroz que es el parvole que es el precocido Yo este es el que utilizo para hacer mi arrocito porque del otro no me queda bien chicas Me queda como un poco masoso Así que eso es lo que voy a estar utilizando Ahora en otra cacerolita voy a estar colocando lo que es la margarina Voy a estar poniendo como una cucharada se puede decir Y voy a estar también colocando lo que es la verdurita para que empiece a cocerse A freírse un poquito con la margarina Vamos a dejar que se nos fría esta verdurita Ustedes como les digo pueden poner la verdura que ustedes prefieran Que de igual forma les va a quedar rico Ahora como pueden ver aquí ya la verdurita ya esta un poquito frita Y ya pues ya que esta en este punto le ponemos lo que es el arroz Yo voy a estar poniendo dos copas de arroz Y por una de arroz vamos a poner dos de agua también Y vamos a revolver lo que es nuestro arroz Vamos a poner unos granitos de sal también Y vamos a revolverlo muy bien Y ya luego aquí vamos a estar poniendo Casi cinco tazas de agua Dos y media por cada de una de arroz Hasta aquí puse cuatro Pero voy a estar colocando otro poquito más La mitad de esta Media más Porque si no este arroz queda bastante durito Si no no se cose bien Vamos a poner media más Serían cuatro tazas y media de agua Y vamos a dejar que pues esto se nos cosa Vamos a taparlo en este momento Y así más o menos va quedando nuestro arroz Ya aquí ya se le consumió bastante el agua Y es en el momento de que nosotros tenemos que probar A ver como esta Y en este caso había estado un poco Esta todavía un poco durito Así que voy a colocar otro poco de agua Una copa más Entonces serían cuatro, cinco copas y media La que coloque en esta En este arroz Cinco copas y medias Por dos de arroz Por dos de arroz Y así es como acá Es que saben chicas Me gusta que el arroz quede como mojadito Y muy suave Es lo que yo busco en un arroz No me gusta que el arroz quede reseco Sino que en este punto Entonces Es por eso que le coloco más agua Y así es como ha quedado nuestro arroz Y voy a estarle colocando Unas hojitas de menta Y lo voy a tapar Y luego veremos Que este ha agarrado Un olor y un sabor muy rico Y así es como ha quedado Mi arroz chicas Espero que les haya gustado Dios me las bendiga Bye bye Y así es como ha quedado